Imagino que tengo una esfera totalmente imaginaria, no soy Dragon Ball Pero entonces voy acá, uno, dos, tres Y lo que hago es tratar de mantenerla Y de nuevo Si tienes un buen agrupe, realmente no necesitarías ni tanta altura Ni complicarte tanto la vida, básicamente Podrías hacerlo incluso estando agachado sin problema Porque al cerrarte, al cerrarte este nivel Conforme más te cierres, más rotación tenés ¿Cosa de qué? Saludos, un nuevo día, un nuevo reto El día de hoy me encuentro con Kowe Y el propósito es que Kowe haga backflip Ya va haciendo obra ¿Verdad? Aparte de que el backflip es un movimiento que Digamos que el Kowe ha hecho en oportunidades anteriores En espacios como más seguros Pero hay algo ahí, hay algo ahí que no le permite Una combinación entre coordinación y miedo Podríamos decirle, como nervios Que no le permiten desarrollarlo En la calle, ¿no? En cualquier entorno que quisieras Porque eso es para que lo hagas de muro De arriba para abajo, de abajo para arriba Todo esto empezó Ya que mucha gente ha estado comentando Como que qué onda, que me da miedo el backflip Que qué puedo hacer Y yo monté un tutorial de backflip Que seguro va a estar como por esta ¿Dónde está la esquina? Ahí Por esa esquina va a estar el tutorial de backflip Que aclara la parte técnica Pero ahora vamos a llevar toda esa técnica Y todo ese tutorial a la realidad Vamos a ver qué tan factible Qué tan factible es esa explicación Y a qué nos enfrentamos realmente Cuando queremos hacer un backflip en la street Lo primero que vamos a hacer Es tener un backflip de referencia Sin ninguna explicación Sin ejercicios previos de preparación Pero sí con un buen calentamiento ¿Estás diciendo eso? O sea, buen calentamiento, buen calentamiento Ya no es tan posible a esta fecha de Varsovia Porque se está poniendo muy fría la ciudad Porque parece invierno y debería ser verano Y de hecho estaba lloviendo, ¿no? O sea, recién estaba lloviendo Casi que nos rendimos Vamos por el intento número 2 Y a ver si sale Vamos a darle pues, ¿no? Tengo un plan con esta cinta A ver si funciona Pero nada, vamos a la arena Y el co-web se va a lanzar un backflip Porque sí Por la gracia divina De que debería saber Sigour me ha ayudado a hacer los tutoriales Entonces él creo que está claro De lo que tiene que hacer Veremos Este es el spot donde Francisco va a enfrentar a su destino El destino es controlar el cuerpo Eso Ok, Francisco Cuando te sientas cómodo ¿Te sientes cómodo con la cámara Si vives a esta distancia? No ¿No es muy cómodo? Te lo han en el culo El Franco-Web está preparando el terreno Pero como había caído una llovizna Esto es lo que tenemos Vamos a tratar de secarlo de alguna manera Arenas de gana Veo en estas arenas Que vas a hacer backflip Doble Doble Así se intenta secar una superficie Después de una lluvia Lo que debería hacer Técnicamente Es Ahí Seguir hasta ahí Claro, pero No irte hacia adelante Más bien irte hacia atrás Claro, ¿no? Ok No le voy a dar en este momento Mucha explicación al Cowie Queremos tener una referencia realista De lo que puede Y cómo puede hacerlo Ahí está el Francisco practicando ¿Cómo va a ser su salto? Lo primero que debo decir es que veo que No todo está en orden Pero sé que va a caer bien No me preocupa que se lastime Me preocupa Me preocupa un poco Éxito O sea, no me preocupa que te lastimes Porque no creo que tu técnica da para lastimarte Pero verificamos la arena Está bien ahí Ok Bueno, Francisco Cuando te sientas cómodo Puedes hacer backflip Ahí se ve El clásico miedo que nos pega Yeah 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 Tenemos ahí un gran avance, Francisco Porque ya lo primero que es el miedo a A darte en la cabeza Que es un clásico Ya no lo tenemos Entonces lo que queda sería Aplicarle técnica Como pueden ver Francisco No tiene muchos problemas con el backflip Que notamos inmediatamente Que se va hacia abajo En picada Porque no está desarrollando lo elemental Salto vertical Y lo segundo elemental Una grupo fuerte Dos cosas Con las que si no las tienes El backflip sencillamente No se vuelve un movimiento exitoso Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle los ejercicios Que corresponden A ese tipo de movimientos Y vamos a ver Cómo nos va en otro intento Yeah Ok, Francisco Mira El primer ejercicio que vamos a hacer Es mejorar un poco Lo que es el tema De la coordinación Y la conectividad Vamos a practicar Unas estrellas A ambos lados Ok También vamos a practicar Unas rotaciones de hombros No pasaría por free flap Porque no es tan necesario Después vamos a practicar Salto vertical Y lo más importante Que vamos a practicar Que es donde tienes las fallas Es en la coordinación Del 1, 2, 3 Que es la misma técnica Que se utiliza Para el salto de precisión La coordinación de brazos Sencillamente es para que Las conexiones nerviosas En las zonas articulares Se despierten Ya que los movimientos Las acrobacias Necesitan De una reacción Inmediata Son cuestión de segundos Entonces vamos Mano derecha al frente Mano izquierda atrás 1, 2 5 veces Luego cambio Mano izquierda al frente Mano derecha atrás 5 veces Luego paso a codos Que aunque parezca lo mismo Realmente Le agrega Dificulta media Que te vas Yendo más hacia Hacia los detalles Entonces Mano derecha al frente Mano izquierda atrás Y cambio Mano izquierda al frente Mano derecha atrás Que este siempre O sea siempre va a haber un lado Que te va a costar más Pero lo importante Es que en serio Le metas Le metas el ánimo Luego nos vamos A los detalles A los dedos Al frente igualmente Y atrás 1, 2 3 Al frente Y atrás 1, 2 3 Digamos que no lo tienes Perfecto No importa Lo que importa es que Estés consciente de que Brazo No es brazo Brazo es hombro Codo Muñeca Dedos Activos con esto Este va para adelante Y este tiene que ir para atrás Ejercicio clásico De coordinación elemental No pero está bien Está bien Ok entonces empezamos Abrazos abiertos 1, 2 Hasta 5 Muy bien Cambio Ahora a codos Hacia adelante Bueno Hacia adelante Espera Primero hacia adelante Ajá Y ahora hacia atrás El otro Ah Por ahí va Ahora el otro El izquierdo Hacia adelante Pero con los dedos cerrados Y la mano derecha Hacia atrás Así Hacia atrás Y hacia adelante Y ahora los dedos Claro Hacia adelante Y Exacto Bueno Ajá Ahí Y El cambio Del otro lado Hacia adelante La razón de estos ejercicios Sencillamente Es para que el cuerpo despierte un poco Las acrobacias son cuestión de un milisegundo Muchas de ellas no duran ni un segundo Por eso es una cuestión de reacción Está ahí Francisco sintiendo las niemas de sus dedos Un ejercicio de coordinación inverso ¿Vas al mismo ritmo con los dos dedos? Sí Pero al revés Es más de la escalada ¿Y estás nervioso? No Falta de práctica Ok La estrella es otro movimiento Que claramente Es una buena forma de calentar Para lo que sea Pero sobre todo Para trabajar coordinación Ya que necesitas usar todas tus extremidades De una forma pasiva Pasiva Te vienes tan cerca de la cámara Que me vas a tener que meter en el río Para poderte grabar Así Ok La estrella Lo importante de la estrella no es Que la hagas Que la hagas Es que la hagas bien Que la hagas con control Que la hagas pasivo Y que la puedas hacer Hacia los dos lados Eso es lo que realmente vale aquí Entonces nos vamos tranquilos Posicionamos Mano, mano Pasa pierna Entonces acá Mano, mano Pasa pierna Detengo De nuevo Hacia el otro lado Es lo vital Mano, mano Ok Que sea algo Que sea muy Tranquilo Uno Dos Ok Lo ideal Lo ideal sería Que puedas mantenerte en línea Que no pierdas línea Que vienes acá Conservaste línea Y sigas allá Conservaste línea igual Ok Yeah Suave Suave Que cada músculo Comprima y descomprima Con armonía Es importante Ah Eso está mejor A pesar de que perdiste el balance Está mejor Eso Y Y eso no Dale, dale De nuevo Ey ¿Qué estás haciendo? Te veo una cosa detrás de la otra Mano, mano Pie, pie Ah Ese es el lado malo Entonces trata de pasarlo Más por un lado Que por arriba Porque ese es el problema Cuando no sabemos Estrella Hacia los dos lados Tenemos que irnos Con calma Progresivo También es mucho Mentalizarse En que tu cuerpo Puede ser un espejo Del otro lado ¿No? Trata de lanzar igual Yeah Ahí está muy bien Ahora calmado Ajá Pero Bajas el pie Muy rápido Déjalo más arriba De nuevo Y Y Ok ¿Qué pasa? Que ahí Ahí Se va a ver en el video Luego en la edición Vas a hacer La estrella Y ya es la estrella Con un movimiento simple Estás lleno de tensión Estás lleno de tensión ¿Entiendes? Se te siente el estrés Porque estás haciendo esto ¿Cacháis? Aquí Suéltate completo Y que no haya nada de tensión Es la única forma De que los trips También puedan subir Con tranquilidad Entonces vienes acá Te vas Y vas Ahí Y que se mueva tu cuerpo Vienes acá Y que se mueva tu cuerpo Vienes nuevo ¿Entendés? Porque Cuando estás en la calle Cuando vas haciendo flows Realmente la tensión Es tu enemigo Mantente así Es el enemigo En cualquier momento Y relaja Eso Siempre igual Con pecho El frente Es lo único Que si se mantiene Un poco erguido Durante la movilidad Ok ¿Recuerdas cuando Praticamos el ejercicio De bola de energía? Inténtalo Ajá Y la mantienes Ok Bola de energía Es un ejercicio En el que te imaginas Que tienes Una bola de energía Y tratas de De mantenerla En flow En realidad Lo que permite Este ejercicio Es que tu cuerpo Comience a generar Ondas En lugar de En lugar de Movimientos articulares Agresivos Rígidos Como podría ser Por ejemplo Una mala bola de energía Sería esto acá Aquí ya se ve Es lo que me permite Es lo que me permite Cuando yo me muevo Poder cambiar De entorno Con facilidad Sin perder el control Y sentirme tan incómodo Ok La capoeira hace uso De este principio Todo el rato Francisco Abandona el suéter Eso es una buena señal La temperatura De tu cuerpo De barco Ya no creo Pero por poner Pero bueno Bueno La temperatura De tu corazón Suave Manténla en centro Ya Ahí Te fue mucho mejor Ahí Adicional Vamos a incorporar Dos ejercicios De piernas Ya que estábamos Trabajando brazos Vamos a darle también Un poco De elasticidad Fuerza Vamos a activar Esas piernas Entonces El ejercicio Número uno Sería Ir abajo Totalmente Lo más que se pueda Que se sienta La elongación Agarrar pie acá Esperar Tres segundos Suelto Luego me imagino Que tengo arriba Un obstáculo Puede ser Una barra Lo que sea Yo voy a ayudar El power Y paso Sin subir Cambio al otro lado Y efectuo también Otro agarre Espero tres segundos Y lo mismo Ok El otro ejercicio Es el clásico En el que Lamento cortártela Mi querido monkey Pero estaba editando Y eso es un montón De información Un montón de data Y no me voy a lanzar Una de esas clásicas De Hollywood Y hacer un elixe Haciéndote creer Que el trabajo duro No existe Poniendo solo Las tomitas Donde todo salió bien O haciendo una cámara rápida Estoy tratando De capturar Todos los detalles Posibles Sin sobrecargar Para que puedas entender Que este proceso No es fácil Que lleva su tiempo Y su paciencia Y eso es lo que te pido Un poco de paciencia Porque el domingo Estaré subiendo La continuación De este día de entrenamiento Ya viste que cumplí Vamos activando ese canal Solo te puedo pedir Que compartas Que le des me gusta Comentes Y me cuentes Que tal te parece este video Que tal te parece El trabajo Que estamos haciendo Con el Cowboy Será que lograremos Que tenga los tres Pokémones elementales El Backflip Frontflip Y Safeflip Para antes de que se acabe el año Esa es la meta La meta entre otras tantas Así que activos el canal Nos vemos pronto Se les quiere mucho Y que más Que ser y durar Activos Muévete Muévete No te quedes quieto Muévete Demuestra todo tu talento